Bueno gente, hace tres días Ibai nos ha subido videíto de mi cambio físico, de acuerdo, así que vamos a ver cómo lo lleva el man. Voy a entrenar con el equipo de Porcinos Fútbol Club, además vamos muy bien, vamos líderes y yo me voy a sumar con ellos lo que pueda, porque evidentemente tengo un físico lamentable. A ver, bueno, pero la cara, será que la cara de Ibai parece que va un poco mejor, puede ser, o solo es percepción mía, no sé, yo creo que va más o menos bien el Ibai, o sea, como que hay quizás un poquito de mejoría, aunque sea un poquito, que a alguien así, digamos que es difícil de apreciar, porque hasta que Ibai no pierda 20 kilos o 30 kilos, no se le va a notar tanto, pero aún así, poco a poco, yo creo que como que se le va viendo ahí, digamos, bueno, más sano, ya sabéis, bueno, a lo mejor más sano no, pero menos al borde de la muerte, ya me entendéis. Vamos a estar haciendo diferentes ejercicios, un que no caiga, luego vamos a estar haciendo triangulaciones para acabar con un remate a portería, vamos a estar haciendo remates de volea o al primer toque con un jugador sacando desde el córner, vamos a estar haciendo penaltis MLS, voy a practicar un poco los penaltis normales también, porque lo necesito para el partido y vamos a terminar con un partidillo que acabará ganando el que meta gol. Yo ya sabéis, amigos, que físicamente no puedo dar mucho, pero bueno, voy a estar en el entrenamiento, voy a ver si puedo participar en algo. Ibai tiene toda la pinta de ser el portero. Nada, a ver, sé que ese comentario ha sido un poco cruel, ¿vale? Pero la verdad es que un poquito sí, o sea, ¿qué queréis que os diga? Para que lo podáis ver. Gabriel, nuestro capitán quiere decir algo, ¿cómo crees que vamos a entrenar? ¿Va a ser lamentable o va a estar bien? No, estamos muy contentos de recibirte aquí en el campo, un equipo tiene que sentir el presidente siempre cerca y lo estás demostrando desde el primer día, tenemos el mejor entrenador de la liga y te va a encantar porque todo es balón al pie en este equipito. El objetivo principal es que quedes bien con la comunidad, ¿no? Bueno, que meta algún gol, ¿no? A ver, también te digo, yo es verdad que dentro del equipo tengo un rol… ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ojo al Ibai ahí! ¡Madre mía! ¡Qué control, eh! Porque cuantas más vueltas le das al penalti, es peor. Bajar, chutar por donde te salga en ese momento y ya está. Si os parece, vamos a empezar aquí con lo que nos diga el míster, no sé qué… Vamos a hacer tres grupitos ahí. Tío, Marcos, estoy cansado, lo mismo de verdad. Yo voy con Marcos. ¿Puedo ir con Marcos? No, no, Marcos en otro grupo. Tú en uno y Marcos en otro. A ver, vamos a ir con el balón en el aire, sin que caiga, hasta el final del campo. Lo que sí yo me pregunto una cosa, gente. ¿A quién se le ocurrió que el equipo de Ibai se llamase Porcinos? Fútbol Club. O sea, lo digo en serio. O sea, no sé, es como si Pico de Oro hiciese un equipo de fútbol y lo llamase Calvos Fútbol Club. O sea, a ver, es un poco como recochineo, ¿no? Ya sabéis, como Ibai… Pues eso, ¿no? La masa. Claro, es que es un nombre que… Joder, anda que Ibai… A ver, creo que tendría más gracia si lo hubiese llamado Delgados Club, ¿sabes? Ahí sería más gracioso, pero imaginamos si Joan Pradels, por ejemplo, hiciese un club de fútbol. ¿Cómo lo llamaría? No sé, Anabolicos Fútbol Club. ¿Qué opináis? Anabolic. Club de fútbol. En mi caso, bueno, en mi caso seguro que tendría que hacer la coña el chorizo. Chorizo FC. No falla. Ahí la épica… Sin pulmones Fútbol Club. Hijos de putas, tío. Y si fuese algo de fitness sería Trembo Fútbol Club o algo así, no sé. A ver, gente, yo os digo una cosa. Lo de que Ibai haga pues un poquito de ejercicio así… Está bien, ¿sabéis? Pero hay una movida. Y es que… Para que se dé una recomposición corporal… Tío, hablado con la mano. Para que se dé una recomposición corporal, ¿de acuerdo? Tienes que hacer pesas. ¿Y sabéis por qué? Porque el estímulo necesario para que eso se dé… Solo se consigue con pesas. No hay otra cosa. Si haces fútbol, ¿vale? Tu recomposición corporal… A ver, se puede dar un poco, pero no va a ser ni de lejos tan buena como haciendo pesas. Que bueno, sí, Ibai hace pesas. Pero, o sea, si él fuese… O sea, bueno, si yo fuese él, mejor dicho, me centraría a las pesas, pero como un hijo de puta. Pero como un hijo de puta. O sea, tendría que hacer eso, vamos, a full de mango, tú. O sea, yo, con los conocimientos que tengo, si me metes en el cuerpo de Ibai, más que hacer tanto ejercicio cardiovascular y eso, que obviamente también haría un poco y tal, lo que haría sería eso. Progresar con cargas ahí todo lo posible. Obviamente, habiendo hecho previamente una adaptación para que no explote mi cuerpo las primeras semanas. Y entraría con pesas ahí a full de mango y con déficit calórico. Y ahí, pum, pum, y paseítos matutinos y por la noche, pum, pum, por la villa esa en la que vive, o en el castillo ese, donde coño sea que viva. Ahí, pum, 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 pum. En un año, soy otro, os lo aseguro. Pero claro, Ibai no sabe lo que sé yo. Ese es el problema. Entonces, bueno. Aún así, esto no es algo malo, ¿vale? O sea, esto de aquí, entiendo que Ibai lo hace como algo extra o un poco diferente. Buenísima, sí. Lo hace como algo extra o diferente y esas cosas, pero ya, pero ya, ¿sabéis? O sea... No, no. Tío, maldita sea. Me hace de la gracia, tío, verle jugar a Ibai. Es que los otros chavales sí que manejan, ¿eh? Parece ser. La diferencia entre alguien, digamos, entrenado y alguien como Ibai es que es enorme, ¿eh? Que vamos, no lo digo como alguien... O sea, no lo digo como algo malo. Tío, cuidado, que lo mismo en algún chute de Ibai tenemos que hacer así y apartarnos por si nos cae encima la pelota. No entiendo por qué Ibai se arremanga el pantalón. ¿Para qué? Yo voy a tirar un cinco seguidos, ¿vale? Tío, esto de los penaltis me recuerda a la vez esa en la que Maradona le metió un gol a un niño que no tenía piernas o algo así, tío. Y empezó... No tenía manos, buah. Peor me lo pones tú. Tío, me estuve partiendo la polla mazo con eso, tío. Dije, no puede ser. Sin piedad, ya ves, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues está bien. Ibai haciendo ejercicio, siempre es bueno. Bueno, lo que pasa es que, a ver, hombre, subir esto como, no sé, un entrenamiento, mi cambio físico 3, a ver. Ibai, mi bro, lo he dicho, si quieres progresar, tío, tienes que centrarte mucho en las pesas, tío. Sobre todo las pesas, cabrón. Porque lo que te va a hacer recomponerte a nivel corporal es el estímulo que le das a tu cuerpo mediante las pesas, tío. Es que no hay otra cosa, macho. Es que no es comparable a ningún otro deporte. Lo digo en serio. Es que lo digo en serio. No es comparable. Las pesas te dan algo que ningún otro deporte te hará jamás. Ese estímulo concreto para la hipertrofia no te lo da nada. Gente, nada. Ni la natación, ni el ciclismo. Ni, bueno, salvo que sea ciclismo para culturismo, ¿sabéis? Nada. Chiste malo, sí. Bueno, ni el ciclismo, ni el water polo, ni el fútbol, ni el baloncesto, ni el rugby, nada. Y sí, diréis, ¿los de rugby están fuertes? Sí, pero porque hacen pesas, no te jode. No por el rugby en sí. Entonces, gente, pesas, 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 pesas. Para mejorar la musculatura, pesas. Con diferencia, tío. ¿Los de ciclistas tienen buenas piernas? No. No tienen buenas piernas. Tienen unas piernas de mierda. Porque es gente que pesa 45 putos kilos. Salvo los ciclistas que son los que son, ¿cómo se dice? Eh, de velocidad. Los que compiten en el óvalo ese. Esos sí. Pero porque esos no hacen resistencia, por así decirlo. ¿Sabéis? Entonces, pues eso. Que ahí, pues bueno. De pista, esos, esos. Pero aún así, esa gente igualmente, entrenan en el gym. O sea, yo he visto el entrenamiento del ciclista este que es súper famoso. Que tiene las piernas como un puto caballo. Pues ese tío, eh, vamos. O sea, tiene, eh, el cabrón creo que hace 60 días búlgaras con 200 kilos de encima. O algo así. ¿Sabes lo que te digo? O sea, gente, es que para mejorar la musculatura, de verdad, no hay nada como el gimnasio. Nada. Y a Ibai es lo que le toca hacer. Es la que hay, ¿sabes?